Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que en Maracaibo el editor del semanario Sexto Poder, Leocenis García, se entregó a las autoridades del Core 3 de la Guardia Nacional, esto tras la orden de captura emitida en su contra. El periodista Leocenis García se entregó a las autoridades militares a las 2 de la tarde de este martes. Aseguró que cumplió su palabra de dar su libertad a cambio de evitar el cierre del semanario. Además expresó que en el país la opinión se ha convertido en un delito y llamó a los venezolanos a luchar por la libertad de prensa. Hemos dicho lo que nuestra conciencia nos manda. He dicho que vean el fondo de lo que nosotros publicamos. El fondo fue que los poderes públicos están sometidos a la voluntad del ciudadano presidente de la República. Los delitos que se le imputan a Leocenis García son los de instigación al odio y ofensa pública en los que incurrió presuntamente por publicar un fotomentaje en el medio impreso Sexto Poder. El periodista fue trasladado hasta la sede del Sevilla en Maracaibo para posteriormente ser remitido hacia los tribunales acá en Caracas.